Una denuncia rapidísima aquí con nosotros. Claro que sí, señor Rafa. Marilú Murguía Lula. Marilú. Yo quiero denunciar la corrupción que se vive en los juzgados. Tengo una sentencia que me dieron hace 10 años. Hoy me la quita el juez del 72, que se llama José Encarna Cielo Sala Cielos, junto a un juez, a un magistrado que se llama Edmundo Vázquez Martínez. Hoy me la quitan porque me hacen un fraude procesal, junto con la parte que yo estoy peleando. Y entonces hoy me quieren sacar de mi propiedad, me quieren despojar, porque me quieren robar mi propiedad. Yo pido al presidente que él dijo que se iba a acabar esta corrupción, que la termine, porque no podemos vivir en un país tan impune con los juzgados. Hoy estoy, como yo tengo un video del señor José Encarnación, en donde él dice que él firma cualquier papel. Así lo dice. Yo tengo ese video muy bien guardado. Entonces, lastimosamente, me pasa al juzgado 73, donde la juez María del Carmen González Abarca. Ella también me dice que mi caso es una porquería, pero que ella me tiene que lanzar y poner a la otra persona para que ella cumpla con su deber. Fíjese hasta dónde llega la corrupción de este país. Con el sexenio pasado se quedaron con las mismas mañas los jueces, porque son una bola de corruptos. Yo le pido a mi señor presidente que él esté atento a todas estas cosas, porque nosotros como personas no podemos, con esta impunidad, ¿a dónde vamos a parar con esta impunidad que viene este México que teníamos antes, lleno de corrupción, de impunidad? Le pido al presidente que nos haga caso. Hoy me quieren lanzar, estoy a días de que me lancen. Yo ya metí mi queja, que estoy esperando una respuesta, pero de todos modos me van a lanzar, porque así lo dijo la juez. Es una bola de corrupción. Fui a sacar unas copias y entonces me pidieron dinero para sacar las copias, porque no podemos con esta impunidad. Yo le pido, joven, que ustedes que tienen medios masivos, que escuchen mi voz, que me hagan caso, y que todos esos medios como Televisa y Televisión Azteca nos dieron en la puerta, porque yo fui a pedir que me dieran la voz para yo denunciar, mas sin encambio, me dieron con la puerta en la cara. Eso es lo que dicen, eso es lo que hace este México, que nos dejó el presidente Enrique Peña Nieto lleno de corrupción. Pues mire, lo que le puedo decir es que nosotros no podemos controlar lo que hagan otros medios, pero sabemos lo que ocurre en otros medios, lo que le podemos ofrecer estas humildes cámaras, estos humildes micrófonos de Sin Censura. Y lo que yo también le puedo decir es que he escuchado al presidente Andrés Manuel López Obrador en distintas mañaneras hablar de esta corrupción, que poco a poco se tendrá que acabar. Sé que su caso es urgente. Ojalá, esperemos que nos escuchen, quien tenga que escuchar para que meta la mano y haga algo, por lo menos que defina que se está haciendo justicia, que se está haciendo lo justo, porque la señora está a punto de literalmente quedarse en la calle y así, así no se vale. Sí, joven, ya me despojaron de una casa, hoy quieren despojarme de otra porque yo no tengo dinero, porque yo no le pagué a la juez, porque yo no tuve para dar, regalarle un chesco, por eso, por eso me van a despojar de mi casa y me han despojado de muchas cosas y me han dejado pobre. Y yo tengo dinero para poder regalarles a ellos, pero eso es lo que nos dejó el sexenio pasado, esta bola de corrupción. Pues juntos, ciudadanos y gobiernos, tenemos que empujar para que las cosas cambien y esto es un cambio, que el ciudadano también denuncie y no se quede callado. Le mando mi solidaridad, un abrazo y que Dios me la bendiga. Gracias, muchas gracias a ustedes porque dan la voz y no a otros medios que son una bola de corruptos, igual que todo lo que dejó el sexenio pasado. Gracias y que sigan adelante, muchachos. Muchas gracias, que Dios me la bendiga. Mira, mi querido Rafa, pues con esta voz firme de la señora, nos vamos a despedir. Claro que sí, Vicente, los vemos mañana y muchas gracias a todos por estar con nosotros. Hasta luego. Gracias, mi querido Rafa Herrera. ¿Cómo le dices tú, Toño? El matador de sin censura, que te vaya muy bien. Es que no, sí, diariamente se tiene que enfrentar a los toros. No, todos los días, ese es mi Rafa, el matador de sin censura, bien ahí, hasta que te vaya muy bien, amigo. Cuidado con los toros, no te vayan a... En la fiesta tabrina se dice muy feo, pero no te vayan a clavar el... Ya mejor, ahí nos vemos al rato, Rafa. Quídense mucho, hasta luego.